¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Deudos de los desaparecidos durante la violencia interna piden la conformación de un plan nacional para hallar los restos de sus familiares. Esto en el marco de la conmemoración de ocho años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Con diversas ofrendas, los familiares de las víctimas de la violencia política en el país, así como las organizaciones defensoras de los derechos humanos, conmemoraron los ocho años de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La ceremonia comenzó en el monumento El Ojo que Llora, que recuerda a las víctimas del conflicto armado. Yo al menos tengo 27 años luchando en busca de mi esposo porque lo detuvieron y lo desaparecieron. Entonces, tenemos esperanza en este gobierno, pues, ojalá que llegue esa reparación individual. La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue creada en junio del 2001 por el entonces presidente Valentín Paniagua y su informe final fue presentado el 28 de agosto del 2003 ante el entonces jefe de Estado Alejandro Toledo. Dicha comisión tenía como fin analizar la violencia armada interna vivida en el país entre los años 1980 y 2000. En la ceremonia también participó Carlos Tapia, quien leyó un mensaje a los deudos en representación del gobierno actual en donde se comprometen a realizar una política integral de reparaciones individuales y colectivas, materiales y simbólicas. El develamiento de la verdad, el imperio de la justicia, el pedido de perdón y la necesaria política de reparación son los elementos indispensables para conseguir una auténtica reconciliación nacional. Por su parte, Gisela Ortiz, familiar del caso La Cantuta, lamentó que aún después de ocho años de presentada las recomendaciones de la CBR, poco o nada se haya hecho. En realidad casi nada, ¿no? Es doloroso para nosotros como familiares reconocer que estamos recordando ocho años de la entrega de este informe en los cuales no se ha avanzado casi nada por parte del Estado, no hay una política integral para resarcir todo el daño que nos causaron, sea por acción del Estado directamente o por acción de los grupos terroristas. En los temas de justicia más bien hay un retroceso, hay mucha impunidad, no hay un plan nacional de búsqueda de los desaparecidos. De igual modo sucede con el tema de las reparaciones individuales. No hay una política integral de reparación. El gobierno de Alan García antes de irse dejó el decreto 051 otorgando 10.000 soles a cada familia, lo cual es un insulto. El informe final de la CBR estimó que cerca de 70.000 personas fueron víctimas del conflicto armado interno entre muertos y desaparecidos. La conmemoración de este octavo año de su presentación culminó con un multitudinario concierto folclórico. Durante una visita a Tacna, el presidente Ollanta Humala prometió realizar una conexión entre la carretera interoceánica y la carretera a la paz en Bolivia. La esperada visita a Tacna del presidente Ollanta Humala fue motivo para que organizaciones civiles y autoridades formularan una lista de pedidos por obras de interés para las que la región espera apoyo del gobierno central. Entre los pedidos están la construcción de carreteras, un nuevo hospital, el megapuerto y gas para Tacna. Humala se comprometió a colaborar con lo que esté a su alcance por el cariño que guarda a Tacna, pues aquí nació políticamente y ha pasado años de su vida como militar. El presidente prometió obras como la carretera a la paz y la conexión a la interoceánica, siendo estas las únicas propuestas concretas que se escucharon. Para crear un circuito económico, queremos crear una gran alianza estratégica económica de los pueblos del sur, con Puno, Arequipa, Cusco, Acurima, Huancabelica, Madre de Dios, Oquegua y Tacna. Propone a la vez mayor inversión privada. Dijo que el gobierno está interesado en trabajar junto con este sector. Y a nuestros empresarios que inviertan más en Tacna. Necesitamos desarrollo en Tacna y tenemos que hacerlo juntos. El Estado con el sector privado. Durante su discurso en el Centro Cívico, el presidente dijo sentir la necesidad de las demandas históricas de Tacna y reconoció en ellas una deuda que tiene el Estado hacia la región. Más tarde, el ministro del Interior señaló que Tacna posee un canon que pocas regiones reciben y que debe utilizar este dinero para obras de importancia. El presidente regional daría a conocer a través de su equipo de prensa que no se llegaron a propuestas concretas, sino a la promesa de próximas reuniones con el gobierno central. A su salida de la ceremonia y antes de abandonar la ciudad, Humala lanzó propuestas específicas, válidas aunque alejadas del pedido de las autoridades locales. Desarrollo y trabajo. Trabajo contra la corrupción y darle más seguridad. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo propone cinco áreas para trabajar en prevención del delito. Veamos la nota. El Defensor del Pueblo encargado, Eduardo Vega, participó en una sesión de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República, ello con el fin de alcanzar algunas propuestas de dicha dependencia para combatir a la delincuencia. Nosotros lo que hemos venido a plantearle a la comisión principalmente son propuestas en cinco áreas de atención. Cinco áreas que hemos definido desde el área de prevención a nivel todavía de los municipios y de la propia policía, en el área de control y reacción que la propia policía tiene que tener frente al delito y de manera inmediata, en el área de la investigación y el juzgamiento y la sanción de los delitos, en el área del tratamiento penitenciario, y en un área que a veces está descuidada, pero que nosotros hemos querido resaltar hoy día como un área importante, que es el área de atención y protección a las víctimas del delito y a los denunciantes. La Defensoría considera que es necesario dictar normas que puedan promover que el ciudadano que ha sido víctima de un delito no tenga temor a denunciar. En cuanto al tema penitenciario y labor policial, Eduardo Vega señaló. Actualmente hay una población carcelaria de 48 mil internos, cuando nuestra capacidad de albergue es de solo 27 mil internos. Y por lo tanto, según diversos estudios técnicos que se han hecho en el pasado, se requieren por lo menos la construcción de seis penales. Seis penales, dos de ellos de máxima seguridad, dos de mediana seguridad y dos de mínima seguridad. En el caso de las comisarías, lo primero que hemos señalado es que urge potenciar o repotenciar la capacidad logística y de reacción de las comisarías. Respecto a los beneficios penitenciarios, el Defensor Legal sostuvo que existe un desorden legal, por lo que se ha pedido una norma que pueda ordenar de mejor manera toda la gama de beneficios penitenciarios que se pueden dictar. Hay que considerar distinguir a los delincuentes primarios, aquellos que por primera vez cometen un delito, a aquellos que ya son reincidentes en el delito. No podemos seguir manteniendo beneficios penitenciarios de igual manera para todos. Sobre la propuesta de la Policía Voluntaria, Eduardo Vega consideró necesario conocer las características del servicio y cómo se implementaría a fin de poder evaluar el impacto de la misma en la sociedad. Gracias por ver el video.